Carlos Tellez se presentó ante los servidores públicos municipales de Masaya para que estos lleven al zoológico a una oa de más de dos metros de largo y quien fue atrapada mientras se tragaba un gallo de la familia Hernández. Me llamaron porque lo tenían ellos ahí, tenían un gallo que ya lo estaba devorando. Entonces me dijo yo, lo voy a llevar al zoológico o lo llevo a alguna institución que lo proteja. Según Tellez estaban sorprendidos porque las gallinas, pollos y gallos se desaparecían por arte de magia y fue hoy que decidieron investigar hasta que encontraron la razón principal de las pérdidas de los animales. Y las gallinas están desapareciendo. No es la monabruja. No, si me hubiera traído el gallo que lo tenía, ¿cómo lo tenía? ¿En la noche o en el día desaparecen los animales? En la noche. Carlos Tellez es originario de la comarca Nanda y Uri, ubicada a 9 kilómetros al sur del casco urbano de la ciudad de Las Flores, lugar donde encontraron a la búa, que sorprendió a muchos por su tamaño y donde se espera que se le brinde la atención adecuada en el zoológico. Desde más allá les informó Alan Gutiérrez Paniagua. ¡Gracias! ¡Gracias!